Bienvenidos a un nuevo video, y si, como bien ya habrán leído y ya saben, a un nuevo top. Como hemos estado explorando alrededor de algunos videos relacionados con los personajes, mencionado por ejemplo en la biografía de Cassie o en el video hablando brevemente sobre Debora, Mortal Kombat no siempre ha sido como lo conocemos hoy en día. Ha pasado por distintas etapas, distintas épocas y distintos públicos a través de tantos años de trayectoria. Durante toda esta trayectoria ha pasado por un sinfín de personas y los han pretendido enamorar con la historia maravillosa, con la jugabilidad encantadora, con la coqueta estética y por supuesto que con su amplia variedad de personajes. Sin embargo, la jugada no siempre le salió muy bien que digamos y si bien hay algunos personajes que se han quedado incrustados en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros mejores recuerdos, hay otros que sencillamente no recordamos que existían o si es así preferimos fingir que no existieron. Es por eso, Combatientes, que el top de esta semana es top 6 personajes que no extrañamos de Mortal Kombat. En el puesto número 6 tenemos a un personaje que recientemente vimos en el canal. Y vaya, como estos personajes no son muy queridos que digamos, no me andaré con rodeos. En el puesto número 6, Cobra. Y como dije, al estar recientemente en el canal, me di cuenta de que realmente nadie le tenía cierto aprecio. Digo, quizá un poco de nostalgia al volver a oír a este personaje, pero no confundir este sentimiento nostálgico con el verdadero sentimiento de extrañarlo, de quererlo volver a ver, de jugar con él, aprender sus combos y ver qué otras interacciones puede tener con personajes. No, para nada este personaje tiene una base de fans. Es decir, estéticamente y como muchos me lo hicieron saber y vaya que es evidente, sencillamente nos limitamos a ver una copia mucho más violenta de que en Masters y con una paleta de colores algo diferente, ni siquiera demasiado. Y este personaje al final del día no termina ganándose un lugar en nuestros corazones, como ya dije. Sencillamente recordamos que estuvo, sin embargo, no deseamos que vuelva a estar. Cobra, puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos a un personaje que ha estado prácticamente en las mismas entregas que cobra. A un personaje que ha tenido ciertas apariciones o referencias, ya sea en los cómics o en la cripta de Mortal Kombat 11. Un mérito no muy grande ya que muchos otros personajes también son referenciados. Sin embargo, pareciera tener aunque sea 0,5% más presencia que cobra en la saga. En el puesto número 4. Dramin. Este personaje, a pesar de tener muchísimas más interacciones, es decir, que estuvo en sucesos relativamente más importantes y que se vio involucrado con ciertos personajes bastante más relevantes, no tuvo realmente trascendencia. Por supuesto que podemos llegar a recordar esa excelente dupla entre Moloch y Dramin. En especial cuando la vimos referenciada en los cómics de Mortal Kombat 10 hace no muchos años. Así como vemos su nombre en repetidos accesorios de Noob Saibot en Mortal Kombat 11 o como encontramos su propia máscara en la cripta del mismo juego. Sin embargo, al verla o al escuchar su nombre podemos recordarlo, sí, pero realmente creo que nadie lo extraña. Es un personaje que pasó sin pena ni gloria. No fue odiado, pero tampoco fue querido. Quizá podríamos culpar de esto a su aspecto, ya que ningún personaje de estilo similar como Mead llegó a trascender y a quedarse en el corazón de alguien. Quizá sencillamente su historia no era lo suficientemente atractiva o toda la atención fue robada por personajes más queridos. Probablemente no lo sabremos. Lo que sí sabemos es que prácticamente nadie extraña a este personaje y que ni siquiera ha tenido relevancia o ha sido pedido para verlo en futuras entregas. Y lo más seguro es que sea así, que no lo veamos en futuras entregas. Dramin, puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos a un personaje que realmente o al parecer para muchos no valía la pena, ni en cuanto a habilidades ni en cuanto a apariencia, y que no trascendió más allá de un par de títulos. En el puesto número 4, Darius. En mi opinión, un personaje que tenía una historia un poco más dramática o relevante, por así decirlo, que los anteriores dos personajes, pero que sin embargo sencillamente no sentías nada por él. Su jugabilidad no destacaba demasiado, siendo que pertenecía un poco más al montón. Fácilmente confundible con Jax y con un traje verdaderamente horrendo. Un personaje que no aportaba tampoco nada nuevo y que sencillamente no hizo nada como para que sea extrañado. Es más, en el intro de Mortal Kombat Darmageddon, es uno de los, entre comillas, primeros en morir. Pareciera que ni los creadores quisieron a este personaje, y se nota por la calidad con la que estaba hecho. Un personaje más al montón que nadie espera ver en alguna otra circunstancia. Darius, puesto número 4. Para el puesto número 3 y a partir de aquí ya entramos con esos personajes que dices, por dios santo, ¿en serio este estaba en Mortal Kombat? ¿Cómo, cómo, cómo, por qué? En el puesto número 3, al Shaolin menos afortunado de todos, Kai. A Kai se nos presentó como un amigo de Liu Kang, que tenía habilidades similares entre comillas, ya que con habilidades, otra vez, entre comillas, similares, realmente no logró nada. Ninguna proeza tan espectacular como el gran Kung Lao o ya como el Kung Lao normal, y por supuesto ninguna como las proezas de Liu Kang. A decir verdad, la aparición de este personaje no aportó nada. Estéticamente no le hallabas ningún sentido porque no comprendía si lo que tenía ahí eran curitas gigantes, tatuajes al estilo avatar o qué carajos era. Además de debutar en una entrega que no aportó mucho a la saga y que pasó bastante desapercibida. Luego tuvimos una especie de reinterpretación o de rediseño, que tampoco ayudó mucho al personaje y que incluso parecía ser nuevo en la saga. De este personaje sí no hemos sabido prácticamente nada para esta nueva línea temporal, un personaje que si te dijera que es de algún otro videojuego te lo creerías y por supuesto que nadie lo extraña. Kai, puesto número 3. En el puesto número 2 tenemos de igual manera a un personaje de Mortal Kombat 4. Una entrega que sin duda alguna no ha envejecido muy bien que digamos. Y un personaje que por supuesto no trascendió muy bien fue el poderosísimo y muy original, Yarek. Este personaje literalmente era un refrito de Keino. Casi casi sencillamente parecía una skin para el personaje. Y si bien más adelante conoceríamos que es un personaje aparte con su pasado presente y sus respectivas habilidades, en cuanto a movimientos, fatalities, etc, etc, era exactamente lo mismo que Keino pero en versión 3D. De cierta manera fue como si nuestro querido Keino estuviera presente en Mortal Kombat 4 y los fans del personaje entre comillas no lo extrañaban. Pero lo cierto es que era un personaje sencillamente sin chiste y literalmente sin movimientos originales que pasó completamente desapercibido. También con una breve aparición en los cómics pero que no es la gran cosa y que al pensar en él solamente piensas en vaya. Es el Keino 2.0, el Keino con cabello más largo o el Keino con traje ridículo. Creo que si le hubieran agregado movimientos originales y quizá una apariencia un poco más intimidante, este personaje pudo ser mucho más de lo que fue. Y que cuando pienses en el dragón negro, tan siquiera puedas acordarte ligeramente de este personaje. Pero no fue así, no fue así para nada. Y este personaje sencillamente quedó en el pasado de Mortal Kombat bastante bien sepultado y sin ningún fan que lo extrañe. Puesto Número 2, Yarek. Y en el puesto Número 1, estoy seguro de que no sabrán qué personaje es y no porque no conozcan mucho de la saga o algo por el estilo, sino porque literalmente nadie lo recuerda y nadie lo quiere. En el puesto Número 1, Mocap. Vaya, este personaje tenía un buen propósito entre comillas, homenajear a los actores que le dieron vida a muchos de nuestros queridos personajes y que durante muchísimos años fueron el sello característico de Mortal Kombat, el Motion Capture o por sus abreviaturas, Mocap. Pero con tan terrible personaje, sencillamente quedó como una patada en la ingle para estas buenas personas que dedican su tiempo y esfuerzo a darle vida a nuestros personajes. Un personaje sin chiste, con un traje que si bien como ya dije resulta ser un homenaje, parece más ridículo que cualquier otra cosa y quizá con algún otro aspecto o algún o que otro movimiento especial por aquí y por allá habría sido un personaje muchísimo más recordado. Historia tonta, movimientos sin plones y con tanta trascendencia como una piedra. Un personaje que sin duda alguna nadie espera volver a ver en una siguiente entrega. Y de ser así, probablemente nadie se alegre. Sí, sería un tanto cómico volver a verlo en acción con gráficos mejorados y tal vez con otra apariencia, pero así como que a día de hoy alguien extraña a este personaje, pues no. La verdad es que no. Mocap, puesto número uno. Pero bueno, con esto terminamos el top de esta semana. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que no olvides comentar qué te pareció, cuáles personajes definitivamente no extrañas ni siquiera un poco y cuáles te gustaría volver a ver. Así como no olvides comentar qué otros tops te gustaría ver y en qué orden hubieras puesto tú este top. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente en Instagram que es donde estoy más activo. Y sin más que decir, se despide su amigo.